Capítulo 23 Llegada al reino del crepúsculo ¡Oh Dios mío! Soy se quejó. Ella lo acostó. ¿Qué diablos te pasó? El Duily respiraba con dificultad. Por favor se quejó. Sus palabras fueron apenas audibles. Sácame, de la luz, Duily no podía soportar la luz de esta dimensión. Soy tuvo que apoyarlo contra ella. Estaba muy larguirucho debajo de la túnica. Lo llevó a la pesada sombra de la casa y lo volvió a dejar. ¡Gracias! ¿Qué te pasó? Preguntó Soy con aprensión. Escapé, de, Sant. Nunca podría seguir a un hombre así. Su voz se estaba atacando y se estaba volviendo más y más tranquila. Puedo ayudarte, dijo ella. Solo descansa ahora. Por favor, ¿cuál es tu nombre? El hombre le indicó que se acercara con el dedo y siseó que sonaba como más cerca. Soy se inclinó, pero él siguió pidiéndole que se acercara. Pronto, su oreja estaba a solo unos centímetros de su boca. Bien susurró. De repente, sus labios se curvaron en una sonrisa y su voz cambió a lo que realmente era. Puedes llamarme Sant. Soy se levantó y se alejó de él lo más rápido que pudo. Sant se levantó. Todas las heridas no eran más que ilusiones. Él se rió. Soy un buen actor, ¿no crees? Soy sacó su libro, pero la telequínesis de Sant se lo arrancó de la mano. Luego, le quitaron a seis pokebolas de su cinturón. No puedo permitir que hagas un alboroto con esto. ¿Qué deseas? Exigió Soy. Quiero lo que muchos hombres quieren, dijo con encanto. Quiero casarme. Soy sintió que el vómito llegaba a la parte posterior de su garganta. Oh, qué oportunidad tomaste, bobo. No seas así, dijo Sant. Solo necesitas darme una oportunidad. Haré que todos tus sueños se hagan realidad. Déjame en paz. No estás en ningún lugar para decirme eso. Puedo matarte en un instante, pero no lo haré porque te quiero como mi esposa. Soy trató de correr, pero Sant la congeló en el lugar con un hechizo. Ella gritó. Todo el pueblo la escuchó. Cuando Sant se acercó a ella, su ropa cambió a sus túnicas gobernantes, pero su casco permaneció retraído. Sin embargo, todavía tenía un pasamontañas sobre el cabello y el cuello. Piénsalo. ¿Cuándo eras una niña, no soñabas con ser una princesa? Puedo hacer ese sueño realidad. Serás la princesa crepuscular, gobernando el reino crepuscular a mi lado. No quieres eso. Ser una princesa no tiene sentido si no soy feliz. Soy grito. En ese momento, llegaron Link y Midna, Sant. Gritó Midna. Sant se volvió hacia ellos. Ah. Midna, Link, estoy tan contenta de que estén aquí para ver esto. Puso una mano en la mejilla de Soy, Link. Soy grito. Quítale las manos de encima. Link rugió. Desenvainó la espada maestra y cargó. Justo cuando su espada estaba inclinada hacia atrás para un golpe, Sant y Soy desaparecieron. Link se encogía de rabia. No. Clavó su espada en la tierra. No. Link, dijo Midna, él la llevó al reino del crepúsculo. Lo sé. Tienes que llamar a las Sailor Scouts rápidamente y decirles que se reúnan con nosotros en la parte superior de los terrenos del Inquisidor. Tenemos todos los fragmentos del espejo. Ahora. Finalmente podemos llevar la pelea a Sant. Lo mataremos y salvaremos a Soy. En el momento en que Soy abrió los ojos, se encontró en el dormitorio principal de un castillo oscuro. Todas las piedras eran de un azul antinatural y perfectamente lisas. No entraba la luz del sol por las ventanas, solo oscuridad. La luz procedía de lo que parecían lámparas eléctricas. La habitación era amplia y claramente no estaba bien amueblada. El vacío inexpresivo era similar al de una habitación en una casa recién comprada. Había una cama enorme que estaba cubierta con sábanas suaves de satén de color negro puro. La suavidad de la cama hecha tenía una apariencia casi metálica, lo que hacía que un golpe en la cama fuera posiblemente peligroso. Había una puerta a un armario y una puerta al baño y una puerta fuera de la habitación. Había en la ventana. Era alto y tenía cortinas de color púrpura translúcido que cubrían la vista exterior. Aunque la ventana estaba abierta, las cortinas estaban tan quietas. No había viento ni ningún tipo de movimiento natural para hacer ondas en la tela ligera como una pluma. Un escritorio estaba cerca de la cama. Una silla estaba metida debajo del escritorio. Un espejo elíptico estaba clavado en la pared sobre la superficie del escritorio. Algunas botellas extrañas estaban esparcidas por el escritorio. Uno o dos se volcaron o cayeron al suelo debido a una redecoración apresurada. Santa apareció detrás de Soy. Sé que puede no parecer mucho. Solo he usado esta cámara para dormir y no he tenido tiempo de hablar con un decorador. Por cierto, es tu culpa. Aparte de eso, podemos tenerlo como quieras. El armario todavía está lleno de su ropa y creo que eres del mismo tamaño que ella. Soy se dio la vuelta para mirarlo. ¿Quién más vivió aquí? ¿Tu último esclavo? Vamos, ¿es esa la manera de hablarle a tu futuro esposo? Pensé que estarías extasiado de tener todo esto. Un reino para gobernar, súbditos leales y un esposo amoroso. Te he observado, Soy, desde el día que llegaste a Girul. Me estuviste espiando. Soy sequejo. Esa es una forma tan fea de decirlo. Te admiraba desde lejos. Sé que este es tu sueño hecho realidad. Él agarró sus manos y las levantó en una posición de baile. Te vi en el Templo del Tiempo. Estabas tan feliz. Dirigió el baile. Estaba bailando, pero Soy estaba inerte y completamente aturdida. Sus pies se arrastraron por el suelo. Estás bailando como un cadáver. Sand dijo alegremente. ¿Dónde está ese espíritu que vi? Terminó el vals. Soy estaba completamente petrificada por todos sus modales. Todo lo que podía hacer era mirarlo. Nuestra ceremonia será esta noche a la medianoche, dijo. Ese anuncio tembló para hablar. No me voy a casar contigo. Estoy saliendo de tu enfermiza fantasía. Link y las Sailor Scouts estarán aquí para detenerte. Sand se amargó ante la mención del nombre de Link. ¿Link, eh? Bueno, querida, también he observado a Link un poco. Mientras estabas fuera, lo vi tener una conversación interesante. La condujo por los hombros hasta el escritorio y la sentó frente al espejo. Echa un vistazo a lo que ha decidido tu héroe. El espejo reflejó su imagen, pero luego la imagen se retorció y moldeó en otra cosa. Mostraba a Link hablando con Rusl después de haber despejado los terrenos del Inquisidor. ¿Sabes, Rusl? Dijo Link con gusto. He tomado una decisión. Voy a pedirle a Ilia que se case conmigo. El corazón de Soy se detuvo. Eso es algo atrevido para decir Link, dijo Rusl. ¿Qué hay de esa chica llamada Soy? Ella es agradable y todo, pero no me gusta de esa manera. Es bonita, pero Zelda es mucho más bonita e Ilia es mucho más importante para mí que ella. Las lágrimas inundaron las mejillas de Soy. Por favor, haz que se detenga. El espejo volvió a reflejar su rostro. ¿Ves lo que tu héroe ha decidido? Tú no eres quien él eligió. Bueno, mejor me voy. Tengo que arreglarme para la boda. No te preocupes por el vestido. Ya elegí algo. Salió de la habitación, dejándola mirando al espejo, llorando. Link informó casi instantáneamente del secuestro de Soy a las Sailor Scouts después de que sucediera. Las ocho chicas, Luna, Artemis y Darien se encontraron con él en lo alto de Arbiters Grounds. Los vientos soplaron la frescura seca del crepúsculo más allá de las columnas de piedra de la cámara del espejo del crepúsculo. Midna convocó las cuatro piezas del espejo y las colocó juntas en el marco del espejo. Casi justo después de que el espejo se volviera completo, la superficie se convirtió en un resplandor con patrones de luz blanca. Las cadenas que habían suspendido una enorme piedra negra en el centro de la arena de repente se dispersaron en pedazos como polvo y desaparecieron. La enorme piedra negra aterrizó en la arena con un movimiento de carga. Los símbolos y patrones de luz en el espejo flotaron en la superficie del espejo. Como un proyector, el espejo imprimía imágenes en la piedra negra. Y cuando eso estuvo hecho, la proyección comenzó a moverse hacia una profundidad y se convirtió en un vórtice. La luz blanca pura sobre la roca perfectamente negra era espeluznante de ver. ¡Guau! Se quejó Serena. ¿Qué debemos esperar del otro lado? Trista preguntó. Algunos llaman a nuestro reino un mundo de sombras, pero eso hace que suene desagradable, explicó Midna con nostalgia. El crepúsculo allí tiene una belleza serena. Tú mismo lo has visto cuando el sol se pone en este mundo. Toda mi gente era pura y gentil antes de que ese poder maligno infectara el mundo. Todo fue obra nuestra, los cinco antiguos sabios restantes aparecieron con la cabeza baja. Sobreestimamos nuestras habilidades como sabios e intentamos poner fin a la magia maligna de Ganondorf. Esperamos que puedas perdonarnos, Odui, ¿quieres que te perdonemos por sentarnos un rato? Nos hicimos cargo de toda esta locura. Gritó Midna. Ella flotó hacia ellos con ojos ardientes y seño fruncido. Tal vez no queremos perdonarte, perezoso. ¿Haces otra cosa que flotar y llorar? Su ferocidad no parecía genuina. Parecía estar tratando de evitar que dijeran algo. Los sabios antiguos comenzaron un gemido que se convirtió en un llanto. Eres una persona molesta, Midna, dijo Lita, incluso más de lo habitual. Eso fue bastante duro, dijo Link. Los sabios se inclinaron ante ella. Por favor, perdónanos, oh princesa del crepúsculo. ¿Qué demonios? Rey se quejó con incredulidad. ¡Ay Dios mío! Gritó Mina. ¿Midna es la princesa del crepúsculo? Se quejó Serena. No lo vi venir, dijo Annie. Midna apartó la mirada de ellos, porque estaba demasiado avergonzada para mirarlos a los ojos. Link se acercó a ella. Midna, ¿por qué no nos dijiste esto? Dijo suavemente. En este momento, no merezco ese título ya que guí de mi gente, dijo Midna con tristeza. Cuando Sand recibió ese poder maligno, lo primero que hizo fue convertirme en un diablillo. No era rival para él y abandoné a mi gente para encontrar una manera de detenerlo. En mi mundo, durante mucho tiempo hemos creído que un héroe aparecería como una bestia sagrada. Es por eso que cuando te encontré, pensé que podría usarte, Link. Y solo me importaba devolver mi mundo a la normalidad. No me importaba lo que le pasara al mundo de la luz, no en todo. Nunca me importó, ¿verdad? Link dijo en voz baja pero enojada. Tendrías que haber dejado que Hyrule se derrumbara si eso significaba restaurar tu mundo. Me usaste desde el principio. Lo que fuera que ibas a hacer con las sombras fusionadas, si significaba la ruina de Hyrule, simplemente lo habrías dejado. Suceder. No es así. Link se enfureció. No te preocupaste por nadie más que por ti mismo todo el tiempo. Solo fui tu herramienta. Midna no lo miró. Era egoísta entonces. Pero después de presenciar hasta dónde llegaron la princesa Zelda, Sailor Saturn, todos las Sailor Scouts y tú, sé en mi corazón que debo salvar este mundo también. No hay otra manera. Si derrota a Sant, la maldición sobre mí se romperá y podremos revivir a Zelda y, por supuesto, salvar a Soy. Ella finalmente los miró. Lo siento mucho por todo esto. Soy ha sido secuestrada por Sant, y todo es por mi culpa. Por favor, ¿puedes perdonarme? Midna dijo Link, calmada. Te perdono. Nosotros también, dijo Serena. Midna sonrió. Vamos, todos. Por Zelda. Por Soy. Por todo este mundo. Ya la escuchaste, llamó Luna. Todas, transformense. Crisis lunar. Poder del cristal de Mercurio. Poder del cristal de Marte. Poder del cristal de Júpiter. Poder del cristal de Venus. Poder del cristal de Orano. Poder del cristal de Neptuno. Poder del cristal de Plutón. Entonces, todos al unísono, hagámoslo. Todos se transformaron en el habitual espectáculo de belleza y asombro. Los sabios estaban asombrados por tan brillante poder. Ami se convirtió en Sailor Mercury. Las tácticas repugnantes de Sant no tendrán ninguna posibilidad contra mi sabiduría. Rey se convirtió en Sailor Mars. Ha secuestrado a una chica encantadora y dulce. En el nombre de Marte, lo castigaré. Lita se convirtió en Sailor Júpiter. Pisar los sueños de amor de una chica es imperdonable. Lo golpearé tan fuerte que aprenderá la lección. Mina se convirtió en Sailor Venus. Lucharé contra el poder maligno de Sant con amor y belleza. Amara se convirtió en Sailor Urano. Los hombres como él merecen una buena lección. Michele se convirtió en Sailor Neptuno. Lo asustaré directamente haciéndole ver su propio reflejo horrible. Trista se convirtió en Sailor Plutón. Soy, mantente fuerte. El tiempo de Sant casi se acaba. Darien se convirtió en Toxido Mask. Serena se convirtió en Sailor Moon. Sant, nosotros, el equipo de Sailor, te castigaremos en nombre de la luna de nuestro mundo. Vamos a quedarnos aquí, dijo Artemis. Ten cuidado ahí dentro. Trae de vueltas hoy, dijo Luna. No te preocupes, dijo Sailor Moon. Cuando se pararon en la plataforma del espejo, aparecieron tiras de luz y tomaron la forma de un puente. El puente conducía a una plataforma de la misma estructura ligera. Todos caminaron por el puente transparente y se pararon en la plataforma. Todos se rompieron en pequeños pedazos de negrura y fueron absorbidos por el elaborado vórtice en la superficie de la roca negra. El vórtice túnel de blanco y negro parecía no tener fin. Sin embargo, llegó su fin. Todas sus partículas se unieron en un pentagrama que mostraba el mismo símbolo que la plataforma en la que abordaron para atravesar el portal. El otro extremo del portal estaba detrás de ellos, lo que facilitaba la retirada si era necesario. El cielo estaba en un crepúsculo perpetuo. Sin embargo, había una oscuridad añadida que no era normal. Fragmentos de oscuridad flotaban en el aire en medio de una lúgubre nevada. Donde estaba el suelo, también estaba el cielo. Sólo se podía acceder a tierra firme sobre trozos de roca flotantes. Se pararon en uno de esos trozos. No había movimiento de vida. Ante ellos, se alzaba un palacio de cuadriláteros negros y luces verdes, y símbolos rojos y refulgentes. Estaba formado por tres edificios principales. El central era el más alto y tenía una gran escalera que conducía a sus puertas. «Ese es el palacio del crepúsculo», dijo Midna. «Linc, necesito pedirte un favor egoísta más. No puedo dejar que mi gente parezca así. Si ven que su princesa ha regresado como un diablillo, por favor, déjame quedarme a tu sombra mientras seas Jailan». Link asintió. Ella se escondió. Ella no se quedó allí mucho tiempo. Había un patio circular frente al palacio. Cuatro bestias de las sombras estaban allí en poses inmóviles. Ni siquiera reaccionaron ante la presencia de los forasteros. Antes de que se disparara cualquier ataque, Midna salió. «Espera. Estos tipos no son enemigos», advirtió. «Puede que se vean diferentes, pero son mi gente». «Sandles hizo esto». «No podemos dejar que esto siga así», dijo Sailor Uranus. «¿Dónde está la sala del trono?» «Está en el edificio más grande», dijo Midna mientras señalaba la estructura central. «No podemos entrar por la puerta principal», dijo Sailor Mercury. Estaba escaneando la fachada con sus Mercury Goggles. Parece haber una barrera de oscuridad cubriendo la puerta. «¿Hay alguna otra forma de entrar allí?» Sailor Júpiter le preguntó a Midna. «No lo sé», murmuró Midna. «Sand puede haber cambiado el interior del palacio con su magia. Sin embargo, al menos podemos intentarlo». «Somos diez», dijo Sailor Venus. «Si nos dividimos en equipos de cinco, podemos buscar rápidamente en los dos edificios más pequeños». «Eso suena bien», dijo Midna. «¿Cómo debemos dividirnos?» Preguntó Sailor Moon. «¿Cailor Moon, irás con Tóxido Mask, Link, Mercury y Mars al edificio de la derecha?» dijo Sailor Pluto. «Urano, Neptuno, Venus, Júpiter y yo tomaremos la izquierda. Reúnámonos en el patio si encontramos algo», dijo Link. Luego se separaron en equipos y entraron al palacio. «Mientras tanto, Sant estaba sentado envuelto en una túnica negra y reclinado en una silla con sirvientes en cada mano, pie y cabeza. Dos atendían meticulosamente la manicura de sus dedos huesudos. Dos estaban arrodillados en una tina de lavado jabonosa, habiendo recibido el prestigio de fregar los pies de Sant. Otro estaba en el proceso de enjabonar la cara de Sant para afeitarse. Mientras esos cinco trabajaban en él directamente, varios otros en la habitación estaban atentos para preparar las siguientes fases de su mimo. Uno estaba trayendo una bandeja de galletas de chocolate, y otro estaba estacionado para darle las galletas a Sant. Era el rey del reino crepuscular. En gloria y poder, se sentó presuntuosamente en su asiento con su cuerpo flacocho siendo pulido y pulido. Mostró una sonrisa altiva en sus labios mientras le masajeaban los pies. Se sentía tan poderoso y piadoso en su elegante túnica de seda con el aroma de galletas de chocolate calientes flotando en su ruido y ni siquiera usando sus propias manos para comerlas. En ese momento, Tatsuaki se materializó en la habitación. Rey Crepúsculo dijo Tatsuaki con respeto. ¿Qué pasa, Tatsuaki? Sant dijo con impaciencia sin mirarlo. No podía moverse de todos modos ya que estaba mirando mientras era rasurado. Será mejor que tengas una buena excusa para venir a mí mientras me preparo para mi boda. Me disculpo, mi rey. Lamento informarle que Link, Midna y las Sailor Scouts han entrado en este reino. Están en los terrenos del palacio en este momento. Tatsuaki vio a Sant tragar saliva de repente. Sant levantó la mano para señalar a los sirvientes que se detuvieran. Levantó la cabeza y miró a Tatsuaki. Continuará.